Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En este video les voy a mostrar como pueden cortar ustedes diseños grandes y también la instalación. Les vamos a dar tips y otras cosas que le pueden ayudar. Les vamos a enseñar exactamente donde conseguir los materiales. Así es que asegúrate de mirar el video hasta el final. Ok, lo primero que tenemos que hacer es sacar el vinil hacia enfrente. Tenemos que sacar una buena distancia. Ahora, depende que tipo de cortadora tengas. Yo tengo la Graftec CE6060. Entonces funciona de esta forma. El setting parece que es el número 1. Lo que hago es que le aviento el vinil hacia enfrente y ya después lo va a regresar. Y la clave es que mires las líneas que tiene ahí. Ahí entre más alineado esté, más perfecto va a quedar. Y como pueden mirar ya mandé el diseño y eso es el tamaño que va a ser el original. Entonces ya empieza a cortar ahorita desde atrás hacia adelante. Y yo ya sé que no se va a salir. Sé perfectamente que se va a mantener entre las llantitas porque ya me aseguré de sacarlo primero. El tipo de vinil que utilizamos es el Oracle 651 y es para uso de intemperie. Dura hasta 6 años si lo aplicas correctamente. Y les voy a dejar los enlaces que ustedes pueden conseguir en Amazon o también en otra compañía donde nosotros conseguimos desde el equipo hasta todos los materiales. Les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Así es que chequen ahí por favor. Bueno amigos acabamos de llegar al lugar de la instalación. Y déjenme les muestro el vehículo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Es un camión algo grande. Ok, este es con el que vamos a estar trabajando. Es bastante grande. Ellos se dedican a hacer servicios de árboles, derraman árboles y todo eso. Y es un camión que tiene bastante espacio para ponerse las letras. A pesar de que es grande va a ser fácil en el sentido de que tiene mucho espacio. Ok, ahorita vamos a tomar las medidas de los lados. Esta es la instalación en seco. Vamos a cortar el diseño. Ya está pegado todo bien. Y así lo vamos a dividir en todo para que nos facilite más la instalación. Es así de sencillo. De hecho las letras más grandes son más fáciles de instalar que incluso las más pequeñas. Al momento de quitar la cinta hay que tener cuidado porque la cinta en particular que estamos utilizando hoy es más fuerte. Porque a veces el clima es medio raro. A veces el vinil no se quiere despegar del papel. Y entonces tenemos que utilizar una cinta más agresiva. Pero también eso significa que al momento de lo que estoy haciendo ahorita puede ser que se despeguen las letras. Solamente lo único que tienes que hacer es pegarlas de regreso así con el dedo. Y aquí, esta es la burbuja que le salió aquí. Vamos a hacerla así y tratar de empujarla lo más que se pueda. Así. Y ya la sacamos con este. Así nada más. Y ya se desaparece ahorita así, poco a poco. Pero también con el calor, las otras que hayan quedado se van a salir. Ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de arriba. Vamos a ponerle la cinta, dividirlo, todo exactamente el mismo proceso. Bueno, y aquí, por ejemplo, aquí me quedó muy abajo la cinta. Tengo que removerlo y ponerlo más a la mitad, más o menos. Porque al momento de quitar el papel de atrás, se nos va a despegar. Aquí se podría decir que son tres capas. El que sostiene el vinil, el vinil en sí y luego la cinta adhesiva que transfiere el vinil. Entonces solamente lo único que debe de quedar es el puro vinil y nada más. La herramienta que vamos a utilizar ahorita está hecha de plástico para que no raye la lámina de abajo. Y así es como se utiliza. Podríamos utilizar una navaja o una tijera. Lo único que notamos es que deja residuos, el papel como que suelta cachos. Cachos. Solamente usamos una pequeña cantidad, no así demasiado. Porque va a tardar un poquito en secarse. Pero con este químico evitas que se formen las burbujas. Pero nada más ten en cuenta que esto hace que al momento de despegar, el diseño se va a tratar de venirse. Tienes que darle unos minutos para sacar todo el líquido. Bueno amigos, muchísimas gracias por su tiempo. No se les olvide de darnos un like, compartir y suscribirse a nuestro canal si les gustan nuestros videos. Estaremos subiendo próximamente más contenido. Déjenos saber cualquier pregunta que tengan para que nosotros creemos contenido basado en todas las dudas que ustedes tengan. Nos miramos para el próximo video. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Nos miramos.